Tiene el uso de la palabra el diputado infantil Carlos Agustín González Rojas. La democracia es el régimen político en el que el pueblo ejerce la soberanía por medio de elecciones libres y su función más importante es la libertad, perdón, la democracia es el destino de la humanidad, la libertad su brazo indestructible. Benito Juárez. Buenos días, distinguidas autoridades y público en general. Mi nombre es Carlos Agustín González Rojas y vengo a hablarles acerca del fomento a los valores democráticos. Para iniciar, quisiera explicarles el significado de estas tres palabras. Fomentar es impulsar en cierta medida el desarrollo de una acción. Valores es el conjunto de principios éticos que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos como personas y nos ayudan a elegir una cosa en lugar de otra. democracia es el régimen político en el que el pueblo ejerce la soberanía por medio de elecciones libres y su función más importante es el cuidado de los derechos humanos fundamentales. Después de entender el significado de estas tres palabras, tan simples, pero tan importantes y extensas, yo pienso que la esencia de la democracia se encuentra en sus dos valores más importantes, la libertad y la igualdad. Valores que deben ser fomentados y transmitidos durante nuestro aprendizaje, en la casa, en la escuela y en todos los lugares de nuestro entorno, para que a través de la práctica de esos valores vivamos la democracia. Por ejemplo, a medida que vamos creciendo, vamos adquiriendo el valor de la libertad. Cuando yo era más pequeño, mis padres elegían y decidían todo por mí. Ahora, soy libre para tomar ciertas decisiones, como qué ropa prefiero usar, qué música me gusta escuchar o las actividades que me gustan hacer, como ir al pentatlón deportivo militarizado universitario, tomar clases de lucha o preferir estudiar francés en lugar de inglés. Mis padres me orientan, pero yo tomo la decisión con base en la educación que me han dado. El otro valor importante del que hablamos es la igualdad. Valor que nos es fomentado desde muy pequeños con la frase todos somos iguales. Y en realidad, todos somos iguales a pesar de nuestras capacidades o discapacidades. Todos, sin excepción alguna, tenemos derecho, en el caso de nosotros los niños, a la vivienda, a la educación, a la información, a una vida libre de violencia. Entre muchos más. Entonces, al fomentar en nosotros los valores de la democracia y podamos crecer comprendiendo que todos somos iguales y que somos libres para elegir, entonces podremos tener una sociedad completamente demócrata en donde nadie se sienta superior a los demás o donde nadie pueda reprimir la libertad de las personas. Durante las campañas políticas escuchamos muchos anuncios como uno que me causaba mucha risa. Te lo dije, te lo dije. ¿Por qué en lugar de tratar de educar a los adultos no se nos enseña desde niños el deber y la obligación a votar? Como lo decía el ilustre Benito Juárez, sin educación no existe la democracia. ¿Por qué no llenar nuestros salones de educación práctica? ¿Por qué en lugar de hacer anuncios para los adultos irresponsables y gastar dinero sin sentido, no se nos enseña en los salones qué es una elección? Mis padres me han contado que en la secundaria se vive un proceso similar en el que los estudiantes por medio de elecciones escogen al consejo estudiantil. Pero yo me pregunto, ¿por qué hasta ahí, si ahora los niños como yo nos damos cuenta de las cosas desde mucho antes y hasta creo que somos más coherentes porque no estamos influenciados por los intereses personales? Agradezco la oportunidad de participar en este evento y quiero que no olviden una cosa. La libertad, la democracia es el destino de la humanidad. La libertad, su brazo indestructible. Gracias.